Y como les platicábamos al inicio del programa, se encuentra con nosotros Michelle Rangel, autora de Querido Diario. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, contentos de tenerte aquí, de que seas tan jovencita y que ya estés publicando. Es tu primera publicación. Es tu bebé, vamos a tratarlo bonito. Gracias. Platícanos cómo fue... Bueno, primero platícanos un poquito de ti. Ok, pues yo me llamo Michelle, mucho gusto. Yo creo contenido en Instagram, en TikTok, especialmente TikTok. Ahí es mi plataforma más grande, por así decirlo. Y dentro de mis redes sociales yo hago esto que se llama videopoemas. Son videos donde narro poemas. También hablo de mi vida diaria, de mis emociones. Yo trato mis redes sociales como si fueran mi diario. Entonces, más o menos a eso me dedico. También soy estudiante. He estudiado comunicación en la Ibero, aquí en Tijuana. Ok. Ajá, y sí. Oye, bueno, empiezas tú a hacer tu propio contenido, tus propios poemas, empiezas a hablar. ¿Y en qué momento se hace un libro de un videopoema o de varios videopoemas? ¿Cómo inicias? Yo creo que se inicia como todo, ¿no? Empezando con un poema y mientras voy viviendo, mientras voy teniendo diferentes experiencias, pues voy haciendo más poemas. Entonces, no sé, para responder la pregunta yo creo que es toda una vida o todo un proceso, ¿no? Desde muy chiquita, ¿cómo conociste la poesía? Yo conocí la poesía en la escuela. En la primaria me enseñaron cómo escribir un poema y desde ahí ya no pude parar. Dije, de aquí soy. Y me ha ayudado mucho a expresarme, a como esta catarsis emocional, me ayuda como terapia, me ayuda como entenderme a mí misma. Entonces, sí, desde pequeña. ¿Cómo fue el proceso ya para empezar a plasmar todo eso en el libro? Porque creo que no es lo mismo tal vez decir, ah, voy a hacer algo pequeñito a ya tener, pues, bastantes poemas, ¿no? Sí, pues, creo que tiene mucho que ver, que siento mucho. Entonces, cada vez que tengo una emoción, tengo que escribirla. Ajá. Así que, de un solo tema puedo sacar como 20 poemas fácil. Yo creo que tiene mucho que ver eso. Y sí, esto es básicamente mi diario. Literalmente, si ustedes ojean mi diario físico, van a encontrar los mismos poemas y las mismas entradas. Porque sí tengo algunos fragmentos que es como, querido diario, hoy, bla, 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 bla. Oye, y cuéntanos un poquito esto de que tú hiciste el libro un poquito al revés. A ti te contactó la editorial. Sí. ¿Te conocen por TikTok, por lo que haces ahí? ¿Y qué te dicen? Oye, queremos hacer un libro contigo o ya tenías el libro medio armado y de ahí se hace. ¿Cómo fue esta parte? Ya estaba armado, pero yo lo había autopublicado. Ok. Sin embargo, pues, no era esta estructura, no era algo tan ordenado, era más mi diario, ¿no? Como que, tum, 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 vómito verbal. Ajá. Entonces, yo lo... Pero un vómito verbal muy bonito. Y yo leyendo y leyendo. Gracias, gracias, sí. Entonces, yo lo empiezo a publicar en mis redes sociales, como, ay, cómprenlo así. Y yo le salgo en el algoritmo a mi editora. Ok. Ella me encuentra ahí y me dice, ¿sabes qué? Pues, trabajo para Planeta y estamos interesados en ti, en tu libro. Y me lo deciden comprar. Ahora soy parte de... Soy escritora de Planeta. Sí, 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 de Planeta. Lo hacen más bonito. Incluimos nuevos poemas, ilustraciones, lo ordenan, tiene una secuencia, tiene más sentido. Ajá. ¿Cómo fue para ti que ellos te hayan buscado a ti? Porque creo que... Todo una rockstar. Yo creo que para muchos escritores siempre es lo difícil encontrar una editorial que te acepte. Pero a ti te buscaron. Uy. Sí, no, no, no. Creo que fue un sueño. Y literalmente sigue siendo un sueño. Yo, desde pequeña, siempre he querido ser escritora. Y yo era esa niñita que oraba en las noches, como, Dios, por favor, por favor, por favor, escritora. Y que se vuelva realidad es todo un sueño. Y de esta manera tan linda, ¿no? Sí. Oye, ¿tú ya ilustrabas tus poemas? Ilustraban en el sentido como, ay, mis dibujitos, ¿no? Cualquier cosita. Ajá, cualquier cosita. Pero nunca creí que lo vería en algo tan oficial. ¿Cómo se ilustró? ¿Se ilustró con tus ilustraciones? Sí. Y ahí trajeron un ilustrador que las plasmara de alguna u otra forma o están usando tus propias ilustraciones. Es lo que has hecho tú. Sí. Lo hice yo en mi celular y con mi dedo. ¿Por qué? Literalmente. Yo estaba ahí como, la, la, la. Y ahí lo pusieron. Oye, y están súper padres. Gracias. ¿Cuál de tus, digo, son, cuántos poemas son, ¿sabes? Uy. Son muchísimos. Muchos, sí. ¿Cuál de ellos te acuerdas más o es de tus favoritos? Yo creo que el que, de mis favoritos, yo creo que ha de ser uno que es, que habla básicamente de vivir por la esperanza de todo. Vivir por la esperanza de llorar y que sea de felicidad. Vivir por la esperanza de que te duele al estómago, pero porque has reído mucho. Vivir por la esperanza, como muchas cosas que te dan esperanza de vivir. Este libro lo escribí después de que tuve un proceso de recuperación de mi salud mental. Entonces, creo que ese poema fue el más, cuando ya, el más esperanzador y también cuando ya estaba más sana. Entonces, sí, yo creo que a de ser ese. Oye, Michelle, ¿qué te gusta leer? ¿Qué lees? ¿De quién compras un libro? Me gustan los libros juveniles, de romance. Me gustan mucho los libros de princesas. Me encanta ese tema. De igual forma, también me gustan los clásicos, poesía, de todo un poco. ¿De quién lees poesía? ¿Quién es tu poeta favorito? Emily Dickinson. Me gusta mucho la poesía inglesa y norteamericana. Prefiero más eso. ¿Te gusta en su propio idioma? Sí. O sea, si vas a leer poesía inglesa, ¿te gusta leerla en inglés? En inglés, sí. ¿Y si es en español? Pues en español. Porque aparte tú naciste en Inglaterra. Sí. Ah, eres inglesa. Sí, allá nací. Naciste en Inglaterra. ¿Y por qué te vienes a vivir para acá? Cuéntanos. Porque mi mamá y mi papá son mexicanos. Ajá. Mi mamá es de Tijuana y mi papá, no me acuerdo dónde es. Ok. Entonces, he vivido mi mayor parte de mi vida aquí, en México. De hecho, crecí en La Paz. Ok. Y ahora vivo aquí en Tijuana. ¿Pero qué estás escribiendo ahorita? ¿Escribes todos los... O sea, ¿tu diario sigue caminando? Sí. Sí, apenas acaba de salir hace poco. Estamos en ese proceso de ¡Cómpranlo! Pero yo ahorita estoy trabajando en otro proyecto que aún no puedo... ¿Tienes presentaciones? Sí, sí. A futuro. Aún falta. En octubre voy a estar en la Feria Internacional del Libro, en Monterrey. Ok. Así que ahí pueden... No, pero el libro ya lo tienen en las librerías. Sí. Lo podemos comprar en Amazon. No sé, a ver, platícanos un poquito. Está en todas partes. Está en Amazon, está en Gandhi, está en Sanborns, está en... Están en los grandes lugares, ¿no? En cualquier lugar grande. Pues no, ¡qué padre! Platícanos un poquito de tus redes sociales. Me encanta si estás más acelerada que yo cuando tenía tu edad. No, pero qué bueno. Eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. Eso significa que la mano va a escribir más rápido para... Sí, eso significa que traes muchas cosas. Eso es bueno. Platícanos un poquito de tus redes sociales. Mis redes sociales empezaron... ¿A quiénes llegas principalmente? Uh, ok. Creo que mi audiencia principal son personas como yo, de entre 15 años a 28 años. Ese es el rango de edad más o menos. Y son personas que sienten mucho, que lloran mucho, que tienen muchas emociones y que se sienten identificadas o identificados con lo que tengo que decir, con mi contenido, etc. ¿Y cuándo empezaste? Empecé a principios de pandemia. Y por accidente. Ok. Yo... ¿No querías convertirte en una...? No, 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 no. Yo soy una persona muy ansiosa y yo nunca creí que esto iba a pasar, pero soy muy feliz de que haya pasado, claramente. Eh, yo descargué TikTok por accidente. Yo dije como que, ay, sí, ¿qué es esto? Va, voy a jugarle. Y yo creí que los videos que yo iba a subir no le iban a aparecer a nadie. Yo dije, ay, nomás para... Como para mí, ¿no? Para mí y los que me siguen. Pero no, resulta que te los enseña a todo el mundo, entonces ya empecé a tener como seguidores y yo estaba como... ¿Gustó? Sí, ¿gustó? Y yo como, ay, ¿qué quieren? ¿Qué quieren de mí? ¿Qué hago? Ah, pero fue una linda sorpresa. ¿Cuáles son tus redes? ¿Dónde te encontramos? Me encuentran como V. Michelle Rangel. Este, en todas partes, TikTok, Instagram y YouTube. Oye, Michelle, pues toda la suerte del mundo. Qué buena onda que estás tan jovencita y ya tienes tu primer libro. Cómpenlo, léanlo, véanlo, búsquenlo y sigan a Michelle por ahí en sus redes sociales. Pues, Michelle, mucha suerte, mil gracias. Gracias a ustedes. Y qué buena onda que estés tan acelerada, porque si tienes mucho que dar, ponte a darle. Y eso es bueno. Sí, gracias a ustedes por tenerme aquí, fue un gusto. Al contrario, hacemos...